Raúl Méndez Y arriba a San Juan Méndez Ahora mi compa Méndez El San Isidro Chillo Es Copa del Pepeas Mi amiga López Y arriba a San Juan Música Es Chichito Díaz Música 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 Para los compas, la telara, el servicero a la radio La telara, el servicero a la radio La telara, el servicero a la radio